¡Gandolero Rufino, aquí le traje el yogur que le mandó Melisa, eh! Una leche vieja que quedó ahí, ve que buena está. Se ve buena, se ve buena. ¡Gandolero Rufino, y que lo trae por aquí? Bueno, a mí me trae una cosa que llaman la Anchilarga, o sea mi gandola. ¿Y cómo está por ahí la noche? ¡Rufino, ya va, ya va, ya va! No, allá comenzó ese cuento sin mí. Cuénteme, ¿tiene alguna historia buena, señor Rufino? Bueno, les voy a decir algo, a mí me pasó una cosa realmente espeluznante. ¡Guillo! Mire, yo venía con mi gandola, y de repente yo venía manejando y de repente... ¡Ah! Ya va, el que hace lo que llaman la corneta de la gandola soy yo. ¡Ey, que nos asustó Rufino! Bueno, entonces yo venía la gandola y ahí vi, ahí estaba, en la acera del lado derecho, una mujer vestida blanca. ¡Ay! Con la piel de porcelana, el cabello negro, lástima, ha sido una belleza. ¡Mira, bellísima! Y agarré, y de repente cuando la veo, empezó... ¡Ay! 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 A mí me dio lástima, y yo agarré y la metí en la gandola. ¡Ey, estás loco Rufino! ¿Cómo voy a montar una desconocida en la gandola? Mira, y cuando ya la veo dentro de la gandola... Mira, es un vestido así como de novia. Y empezaba a gritar más duro. ¡Ahhh! 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 Yo le empicé uno de los guanetes con la morocha de la gandola. Y empecé a llorar. ¡Ahhh! 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 Con esa escándola la sortera venía a varar. ¡Eh, Rufino! ¡Vos lo que soy es puro cuento! Pero... ¡Miré, ¿sabes qué? Mejor hay a mover la gandola que se la van a remolcar. Puro cuento chino. No, vale. Pero bueno, pero ¿qué es lo que quiere esta gente? Si yo soy el gandolero Rufino... El rey de los cuentos de camino. ¿Qué le llamo? ¿Qué le llamo? ¿Qué le llamo?